No quiero que tú te vayas de mí, yo quiero que estés conmigo Oh sí señor, sí señor, ¿quién dijo que hoy no íbamos a tocar una cumbia del Ecuador? Se llama, quédate conmigo esta noche, mi amor Eso es lo que le gusta a Don Fer Para Miriam Deportes Marcos, con mucho amor DJ Cachetes hoy, Sabon, que linda te ves Y de saludos a todos los de Consejo, de parte del Móster que no nos olvida, Los Pacíficos Música del Ecuador Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Para los Ramones de Chuque Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Una bomba del Ecuador DJ Cachetes hoy, Fernando Brizuela Sonido de Messi y nada más El Moonra El Moonra El Pesach La banda de los Cagos Para mi niño Daniel ¿Por qué soy niño? Le gusta el Nemes Es que no puedo, no puedo dormir Así se despierta para ir a la primaria Eso se hace muy mal Es que no puedo, no puedo dormir Dice el Laitín y el Mosca De la calle 2 Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Llegó el topo de la calle 13 Mientras más lejana más me crees Este es el octavo aniversario Sonido de Soñer Y me les decía que le hemos enviado un saludo a la familia Vega Con todo resuelto desde esta cabina Fernando Brizuela Muchas felicidades Sonido de Soñer Es que no puedo, no puedo dormir Es que tus besos me hacen feliz a mí Es que no puedo, no puedo dormir Es que tus besos me hacen feliz a mí Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo, Rosita Esta noche y otras más Se va Hacerte feliz Aquí Sí, señor, sí, señor Una bomba del Ecuador para el ardilla El yaral El catarro Y el famosísimo Chico Señoras y señores Amenazamos con regresar Para nuestro Tercer bloque Hoy en este programa Diceneme si no seas cabrón Ponte el reo Ausente para el ardilla Y toda la banda de Gobernadores de la Salsa Dicen saludos a esa mosca De los pacíficos Hoy Para Chuy de la parroquia Señores, nosotros Regresamos Se vamos a dejar Sí, señor El plato fuerte De esta noche Sí, cómo no El DJ Big Bang Nosotros regresamos Regresamos ¡Cía, Scoia, Te monsieur! Gracias.